Los estamentos representados por directivas de las instituciones educativas también valoraron su incursión en el desfile, concentración y participación activa con cantos, danzas, recitales y poemas. Estas fueron las voces de los directivos y representantes docentes acerca del desfile del 20 de julio. Este año pues aceleramos el proceso un poco con fines a poder participar en este gran desfile en homenaje a Colombia. ¿Cuántos trajeros, cuatro niños? Nosotros participamos en el día de hoy alrededor de 120 niños comprendidos entre la banda marcial, un escuadrón de banderas y un escuadrón de estudiantes. Nos correspondió al nivel de preescolar y la básica primaria. Veo que ha sido una participación bastante numerosa, de verdad que hace falta que estos estudiantes más seguido estén saliendo a estos desfiles tan importantes. Fue una idea buena traer a los niños pequeñitos, aunque pensamos que han debido empezar a tiempo porque empezamos muy tarde, son niños muy pequeños, pero es una bonita oportunidad para que los niños se vinculen en una fecha tan especial. Los padres de familia también fueron copartícipes del desfile del 20 de julio. Me parece muy bien porque esto para San Gil y para el país es formidable que empecemos a valorar a pesar de los niños. Es algo muy importante porque les dan la oportunidad para que ellos también salgan y aprendan muchas cosas del 20 de julio. Es una fecha muy especial para que ellos también se den de cuenta y desde muy pequeñitos que empiecen a ver cómo es que empiezan las cosas del 20 de julio. Me parece muy importante que los colegios hoy en día participen en esto y hay que enseñarles a nuestros niños el que estamos celebrando hoy, que es el día de la Epidemia y estamos cumpliendo 204 años. La banda del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Orquesta Furia Latina, también engalanó el desfile. Gracias a la doctora Gema, al señor alcalde que nos ha apoyado en esta bonita labor social que se venimos haciendo con la banda Furia Latina de San Gil. ¿Cuántos integrantes vinieron? Hoy vienen 35 integrantes. Gracias. Gracias. Gracias.